Sí, ¿de qué hablamos? Venimos a Guaymallén, vamos a dar una buena noticia porque los carreteleros entregaron finalmente sus caballos, sus carreteras para ser destruidas y empezar a levantar cartones con motocardas. Bueno, las van a sacar de circulación, fueron entregadas al municipio de Guaymallén. Ellos han sido parte de una capacitación y alfabetización y conducción de manejo defensivo, educación vial, higiene y seguridad, manejo de residuos. Y ahora la segunda etapa en donde ellos comienzan a trabajar solamente con residuos secos. O sea que ya no van a estar trasladando escombra de un lado para el otro, ni basura orgánica tampoco y la parte verde tampoco. Entonces solamente ellos van a trabajar con residuos secos, los cuales ya se ha sensibilizado a la zona sur de Guaymallén, en donde los vecinos están haciendo la separación en origen de los residuos. El programa contempla durante 6 meses el combustible y el seguro de la motocarga, los efectos es que ellos puedan arrancar con esto y después ya se hacen cargo de ellos de todo lo que implique el mantenimiento y el desenvolvimiento de su propio trabajo. Los caballos, la mayoría van a volver con sus dueños porque ellos los quieren, son sus mascotas, han sido su compañero de trabajo por muchos años. Entonces, bueno, mediante un convenio que la Fundación está haciendo de trabajo en colaboración con la Municipalidad de Guaymallén, vamos a llevar un registro de estos caballos que se vuelven a sus casas, como vamos a tener un registro de los que van a ser dados en adopción. Esto va a ser mediante fotos de frente y perfil y un microchip para poder identificarlos tanto en sus casas como si acaso uno los encontrase en las vías públicas trabajando. Uno de estos animales ya ha sido dado en adopción, están esperando para ayudárselo. Sí, ha sido un éxito el registro de adoptantes, hay más de 15 personas anotadas en lista de espera, se va el primero a vivir a chacras, así que sí, ya está el primero listo para irse con sus nuevos dueños. Contento estoy, medio triste un poco porque se me va el caballo, pero... ¿El dueño del que se va en adopción? Sí, se va a adopción. ¿Cuántos años hace que estaba con el caballo? Yo hace más o menos 4 o 5 años que lo tengo. He tenido más caballos, pero... ¿Qué ha encariñado? ¿Tiene nombre? Sí. ¿Pero qué opina? ¿Va a tener una mejor vida? Sí, sí, ahora ya no trabaja más, me han dicho que no trabaja más.